¡Hola amigos! ¿Qué tal? Empezamos la semana con nuestra cobertura del Auto Show de Shanghái y quiero empezar contándoles lo que tendrá esta vigésima edición, la cual empezará este martes 18 de abril e irá hacia el próximo jueves 27 del mismo mes. Así es, serán casi 10 días de lanzamientos, novedades y exhibiciones que se realizarán en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones de Shanghái. Pero antes de contarles todas las novedades y lo que tienen que saber de este importante salón del automóvil, quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan de nuestros próximos contenidos automotrices. Bueno, empecemos. Abrazando la nueva era de la industria del automóvil. Es el eslogan de esta vigésima edición que marca el retorno de la automoción en China luego de cuatro años, producto de la pandemia del COVID-19 y que está organizada por la Asociación China de Fabricantes de Automóviles y el Consejo de Shanghái para la Promoción del Comercio Internacional, entre otras entidades públicas y privadas del segundo país más poblado del mundo. Este Auto Show de Shanghái ha atraído la participación activa de más de mil expositores quienes estarán en un área de exposición de más de 360 mil metros cuadrados, es decir, trece pabellones interiores, los cuales estarán distribuidos en nueve salones para vehículos pasajeros, tres salones para tecnología automotriz y cadena de suministro y un salón para medios. Ahora bien, ¿qué marcas dicen presente? Veamos. Si pensabas que todas las novedades llegarían solo de marcas chinas, estás muy equivocado. Fíjense, estarán las marcas BMW, Mini, Audi, Mercedes-Benz, Volvo, Ford y Volkswagen. Además de ellas, tendremos a las compañías locales y que han crecido a pasos agigantados en este último tiempo. Dongfeng, Chang'an, Fau, Bike, Gak, Gili, Chery, Jetur y Jack. Por otra parte, marcas de lujo como Porsche, Lamborghini, Maserati, Bentley y Rolls-Royce no quedarán exentas de esta gran Fiesta automotriz. Y respecto a las primicias automotrices que podrán conocerse en este salón, tendremos los siguientes nuevos modelos. Volkswagen ID.7, el cual se presentará simultáneamente en los tres principales mercados mundiales, Europa, América y China. Mercedes-Benz planea dar a conocer su marca de lujo Maybach, mientras que Maserati, ahora parte del grupo Stellantis, revelará su primera SUV eléctrica. Toyota ha señalado que planea presentar dos nuevos modelos en su línea VZ de vehículos de cero emisiones. Nissan planea exhibir su concept car convertible eléctrico Max Out. Honda presenta un nuevo productivo para su marca eléctrica EN centrada en China. En cuanto a las marcas precisamente chinas, Chery presentará el Omoda O5. Este sedán pertenece al segmento de alta gama de Chery y contará con un motor de 1.5 litros turbo que entregará 144 caballos de potencia y 169 libras-pie de torque. Por su parte, Ely presentará nuevos modelos eléctricos como el Ely Geometry Pure Electric. VZ Auto, que compite con Tesla por el título de fabricante de automóviles eléctricos más vendido del mundo, indicó que exhibirá por primera vez el superdeportivo U9 de su marca de lujo Yang Wang. Mientras tanto, Jack estrenará el nuevo Jack Refine, el cual será un monovolumen 100% eléctrico con serias posibilidades de llegar a nuestros mercados de la región. Además, Gritgold Motors, bajo su marca Huawei, revelará un nuevo modelo, el cual se desconoce su nombre, pero sí se sabe que entrará a participar en el segmento de las MPB. La marca china Aito planea exhibir su nuevo SUV M5 con tecnología autónoma desarrollada en alianza con Huawei, en tanto la marca de vehículos eléctricos de lujo NIO, planea exhibir su último SUV, el ES6, el cual promete un alcance de 610 kilómetros con una sola carga. No te despegues de nuestro canal y diversas plataformas, que tendremos la información completa del Salón del Automóvil de Shanghái esta semana. Hasta una próxima, amigos.